Es un amor de persona, es un chico muy lindo, es buena gente, trátenlo bien, estén siempre con él, anímenle a todo lo que sea, de verdad es un chico muy muy bonito, tiene un corazón muy lindo, un poco esquizofrénico, sí, pero nada, de verdad, re lindo, re lindo, trátenlo muy bien, cuídenle, quírenle mucho, apóyenle a todo, de verdad, en serio, eh, quírenle mucho, porfa. Yo no estaré para cuidarle, así que tienen que cuidarle ustedes, Sat, él seguirá mañana y yo no podré cuidarle, tienen que cuidarle ustedes, quírenle, por favor, por favor, lo querrán, lo cuidarán, me lo prometen. Ah, sois muy lindos, sois muy lindos, de verdad. Llevo ayer cuando me estaba planteándome ir aquí, no sabía que iba a disfrutar tanto.